El amor para mí no es cosa de un ratón Pa' qué peleamos por eso si no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Porque el día que falten a me llevo Solo el amor que me da mil viejos Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella y su deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Ola, ola, ey Pa' que peleamos por eso Si no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Ola, 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 ey Porque el día que falte no me llevo